4 a 2 ganó León. Así es, fue un partido equilibrado solo en el primer tiempo. Donde la San Martín demostró la solidez que había demostrado a lo largo de todo el campeonato de este torneo descentralizado. Gran gol, gran definición de Alemano. Un rápido contraataque y una distracción de la defensa de León de Huánuco. Buena definición, un golito. Perfecta, ¿no? Exquisita. Perfecto. Adentro. Antes de una salida de Flor estaba muy adelantado, le hizo el sombrero. Acaba de llegar este penal, Ramos, que sujeta a Caleira, que fue una muy buena actuación en el partido. Centro de ruedas al corazón del área. A lo agarran a Caleira, ¿no? A la voz a la falta. Sí, por supuesto. Sin sentido, además. Y se marca el penal, Perea, el colombiano. Una gran capacidad de definición mediante el tiro de penal. Ejecutando muy bien el penal. Va hacia, hacia el lugar de la pelota a León Butrón, pero el balón iba más arriba. Aquí es una muy buena combinación. Empieza Perea. Y Caleira. Chávez y después Caleira. ¿Cómo se llamaba el bailecito, no? Pero que le daba el triunfo. Mira el triunfo. La toca. ¿Se la devuelve a Chávez? Hicieron prácticamente un camotito en el área. Otra vez Rodas. Aquí cuando gira muy bien. La velocidad, como frena, acelera. Mete el centro al corazón del área. Allí estaba Caleira para peinar la pelota y dejar el balón en un ángulo imposible. Para el portero Leao Butrón. Gran jugada de Rodas. Mejor definición de Caleira. Pero va por más el equipo de León de Guánuco. Bien, Perea, en esta ocasión. Sí, aquí aportando. Por eso es un jugador que puede jugar combo delantero en profundidad, pero también de penetración. Hace goles, pero también nos asiste. Mira, mira el error de la defensa de la San Martín. Todos mirando la jugada. Cierra de las marcas. Exacto. Ramos y Orlando Contreras no estuvieron en una buena tarde. Es lógico. Poca salida por los costados para la San Martín. Buen trabajo de Espinoza, de Portilla, Zapata, que se destaca como uno de los jugadores. En este León de Guánuco que muestra a jugadores.